Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando sobre la herencia. Vamos a conocer cuáles son los rasgos y las características que heredamos de todos los miembros de nuestra familia. Entonces, no solamente heredamos ciertas características de nuestro papá o de nuestra mamá, también podemos heredarla de nuestros abuelos, de nuestros tíos o de nuestros primos o de nuestros bisabuelos. Entonces, algunos de nosotros heredamos el color de piel, ya sea de la mamá o del papá. Si tenemos dos o tres hermanitos, podemos ver que algunos son más blancos, algunos son otros morenitos, y es porque podemos heredar el color de piel de diferentes integrantes de nuestra familia. De pronto nos podemos parecer más a un tío o a una tía que hasta a nuestros propios padres. Y es normal, pues son unos genes de la familia. ¿Qué heredamos también, aparte de nuestro color de piel? Pues heredamos el color de nuestros ojos. Yo por lo menos heredé mi color de ojos, que son cafés, ¿cierto? Ahí no tan claros, no tan oscuros, los heredé de mi padre, porque mi mamá tiene los ojos más, más oscuros. Entonces, algunos de ustedes pueden tener los ojos verdes o azules o grises, porque los heredaron de algún abuelo o de algún bisabuelo o del papá. Si tenemos otro hermanito y este sale con ojos un poco más oscuros, es normal, simplemente él no heredó los ojos azules de su abuelo y tal vez tú sí. También heredamos la forma de nuestro cabello, ¿cierto? Mi cabello es un poco liso y es parecido al de mi papá, ya que la forma de cabello de mi mamá es un poco más ondulado. Entonces, muchas niñas pueden tener el cabello liso, ondulado, con onditas, un poco crespo y un poco más rizado, ¿cierto? Y al igual que las niñas y los niños, pues también heredan este color, esta forma de cabello, perdón, puede ser un poco liso, puede ser un poco con ondas. Otros tienen el cabello un poco más rizado. Esto tal vez lo pueden heredar del papá o de la mamá o de algún otro integrante de la familia. También heredamos la forma de nuestra boca. Si nuestros labios son un poco gruesos o son delgados, si nuestra boca es pequeña o es grande, al igual que los dientes. Si se fijan que hay unos niños que nacen con su dentadura bastante parejita, muy bien, y no tienen que usar brackets, ¿cierto? Esto es porque tal vez lo heredaron de alguno de sus padres. Y hay otros niños que si nacen con sus dientes un poquito desordenados, pero esto se corrige simplemente con un tratamiento de ortodoncia. Heredamos nuestra forma de la nariz, ¿cierto? La mía yo la heredé también de mi padre. La nariz puede ser un poco alargada, recogidita, con la puntica bastante finita, o también puede ser... Y otros pueden tener la nariz un poco más achatadita, ¿cierto? Un poco más, como si se la hubieran despichado, un poco más bajita y pequeña. También heredamos de nuestros padres nuestras manos y nuestros pies. Si tenemos las manos pequeñas, si las tenemos un poco más largos, nuestros dedos, si son gorditas, si son delgadas, si nuestros pies son grandes o son pequeños, también lo heredamos de nuestra familia. Miren, en este caso, aquí tenemos esta imagen, donde vemos una familia, ¿cierto? Están los padres y sus cuatro hijas. ¿Cuál es la característica principal que ustedes pueden ver en esta imagen que heredan estas hijas? ¿Y de quién? A ver, vamos a mirar un momento la imagen. Muy bien. Las hijas heredaron el color rojizo de la madre, ¿cierto? El papá tiene su cabello oscuro, pero esto no quiere decir que no sean hijas de él, simplemente que el gen más dominante fue el de la mamá y ellas heredaron el color del cabello de la mamá y no el del papá. ¿Ok? También, aparte de características físicas, pues también heredamos gustos, gustos por la música, por el baile, por el canto, por la naturaleza, ¿cierto? Muchos de ustedes heredan el gusto por tocar algún instrumento. Algunos de ustedes gustan tocar la guitarra, la flauta, el tambor, el violín, la trompeta, ¿cierto? El acordeón. Y es porque este gusto lo pueden heredar de alguien de su familia. Hay otros que no son tan buenos con los instrumentos musicales y heredan el gusto por el baile. Les gusta bailar cualquier tipo de música, sea salsa, sea pop, sea reggaetón, sea mambo, cualquier tipo de música es la mejor para bailar y soltar el cuerpo. Hay otros que tal vez no son buenos bailando y tocando instrumentos, pero heredan el gusto por la naturaleza y los animales. Son naturalistas. Les encanta cuidar las plantas, cuidar de los animales, alimentarlos y mantenerlos sanos, ¿cierto? Y en un ambiente favorable. Entonces, chicos, ¿qué actividades vamos a hacer el día de hoy? Ustedes van a recibir unas imágenes y en las que ustedes van a unir con una flechita qué características heredan de su madre y qué características han heredado de su padre. Si usted ha heredado los ojos, ¿cierto? El color de ojos de su mamá, pues usted va a hacer una flechita de aquí y acá con la mamá. Pero si usted heredó el color de los ojos de su papá, entonces usted va a hacer la flechita de aquí y acá con el papá. Al igual que el color del cabello, la forma de su cabello, la forma de sus dientes o de su boca y la forma de la cara, ¿ok? Entonces esto ya saben que lo vamos a hacer por medio de unas líneas, uniendo si es con la mamá o es con el papá. Este tema lo hablaremos en nuestra clase virtual por medio de la aplicación Zoom y pues haremos nuestra actividad para al finalizar pegarla en nuestro poder no de naturales. Bye, chicos. Que pasen un feliz día.